Una cosa es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en lo que fue forzar la situación, podríamos decir, para que el machíac tuviera que dar su vida en rescate por nosotros. Eso es responsabilidad. Ahora culpables nos hacemos cuando dice Mateo 5.22 al 24 que le llamamos fatuo al hermano en la fe y lo menospreciamos, menospreciamos a uno de nuestros semejantes, de nuestros hermanos en la fe. Ahora, interesantemente, para distinguir esto de cuándo es responsabilidad y cuándo es culpabilidad, tenemos a Job que nos dice así en la traducción nuestra que es del capítulo 6, 21 al 30. Dice, de la misma manera ustedes no me han sido de ayuda puesto que en mi calamidad han retrocedido. Cuando yo en mi vida les he pedido nada, nada les he demandado en un capricho y nunca les supliqué un regalo. Les he pedido socorro contra los despiadados o rescate ante los enemigos. Muestren mi equivocación y mi error. Instruyanme y no tendré por más que callar, porque ante las palabras sinceras uno debe abrirse, pero sus críticas sin fundamento sirven de algo. ¿Creen que sus palabras pueden resultar convincentes cuando no reparan en mis argumentos y en mi desesperación? ¿Ustedes serían capaces de alabar que un huérfano fuera deportado como esclavo de la misma manera en que venden a un amigo? Miren, yo no les mentiría nunca en sus propias caras y por la misma regla no les voy a declarar que soy culpable siendo justo y no habiendo hecho mal. Les digo de nuevo, dice Job, yo no soy culpable y lo sé porque distingo el bien del mal.